bienvenido a un nuevo canal amigos chicas chicos bienvenido una vez más a un nuevo gameplay hoy estamos con jesse gallagher en la champions league que jugamos con las o con los state renés vamos a jugar contra ellos estamos cero claro pero empatamos el partido a ver que me toca hacer aquí nada más vamos a empezar esto no 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 comenzamos vamos a ver pasan los días como la sección de entrenamiento quiero ganar un gol que ya lo hicimos contra el celtic bueno aquí nada hicimos todo bueno avanzamos parte 29 de septiembre de 2020 partidos del renés contra los rangers el gol de jesse marca la derrota del saint miren bueno señor a ver si ganamos este encuentro que jugamos en la punta un default y roof jack bueno quien está suplente entonces vamos a jugar como jesse a comenzar el encuentro de champions league con lluvia como ven está lloviendo y con gente a full jugamos de visitantes así que vamos a ver si nos llevamos aunque sea un empate pero lo principal aquí es ganar bueno ahí están los de renés pero este chiquitito debe ser súper rápido bueno en francés el comentario bueno el locutor del estadio bien jesse vamos a ver si este es tu partido señor y estamos ya muy bien jesse comenzamos bien galaguer opa no soy delantero así que por aquí me mantengo a ver si recuperamos señores no quiero bajar toda mira cómo se van ellos pero por qué no lo enfrentan ahí bueno no hagan más ganadas doy defoe tuya bueno bien toque otra vez otra vez jaja 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 suelta el balón antes pero quería chutar señor técnico simpatiquito stay re nice stay re nice しょ ah por poco señor cerrar marcen pueden presionar por favor dale ah por poco bueno tira tira a cualquier lado Bien, Jessy Bien ahí con la zurda Con la zurda, ¿eh? ¡Uh! ¡Dios! ¿Y eso? ¡Golazo! ¡Ja, ja, ja! Bien ¿Llevamos la pelota? No ¿Vieron lo que fue el gol? Una media golea, pero chilena Tungu Bien, señor Golazo ¡Hijo! Bueno, hizo una chilena No fue el gol Pero hizo una buena chilena Iba a ser un golazo realmente Bien, señor Philip Elander Elander Quitamos nuevamente Recuperamos ¡Guau! ¡Qué mal! Tiro espantoso ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Tiro super espantoso Presionen Presionen Que no salga Bien Ah, por poco Como que mal pedido El pase Pero este técnico Es loco Yo no sé Si es un técnico De vole O de handball Pero tengo que pedir El pase ahí, señor A ver Pero nadie le sale En serio Se quedan mirándoles ¡Parquen! ¡Wow! Como lo marca Me preocupa Mira, ¿dónde combina? ¡Pero qué loco! ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es Un gran saldo Y eso es lo que pagas Para el top dólar Para tu golazador Los Rangers No han visto el balón Pero cuando Tienen el balón Continuen Deberían Deliver El pote Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Golazo Golazo De Jesse ¡Guau! Bien Jesse Es lo que está Buscando su gol Ahí fitejamos Con Jack Arribo Por poco Me bloquea Por poco No sé cómo pasó Esa pelota Ahí entre los dos A ver Bueno Bueno el arquero Está Otro lado Bien Jesse A este siempre Le quitamos Pero ahora no Ahí le quitamos Recuperamos Me quitó Buena entrada Me dice Mala sincronización De todo Me dice El técnico Desgraciado ¿En serio Cómo le pasa? Bien Uh Este que tira Un bombazo Allá A ver la marcación Señores Bien 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 Vamos Defoe Vamos Defoe Si Ah Por poco pasó Si Decir lo que quiera Técnico ¿Qué me ha olvidido De pase? Bueno estoy súper cansado Me olvidé Tengo que tranquilizarme Porque estoy corriendo Como esos locos Falta ¿Qué? ¿Quién hay? ¿Cómo se cansa Jesse? Por Dios Quiten Bien Vamos Vamos Arriba Bien Entra ahí No Me hubiese tocado Amiguito Minuto jugado Gol de cero Pero Dios mío Este asunto Es la energía Tengo que Ver cómo subir La resistencia Y la energía Porque Muere Cada Medio campo Que paso Muy bien Jesse metíte un gol Mi hijo Mi hijo Comienza la segunda parte Con la mitad de energía Así que vamos a tratar De Mantenernos Tranquilito Y correr Cuando sea necesario Bueno ahora No sé qué pasó Una asistencia Buena Me bloqueó Rugani Lleguenle Se va Pero Lejísimo Esa pelota Estamos ganando Al Que está Puntero En la tabla Pero qué mal Que tocas Jesse Marque 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 Arquero Uy Tiene más ropa Se comió un sellito El arquero Boom Está bien Arquero Tiene el primer palo Salimos Si salimos Vamos con el balón Pero por favor Jesse comina bien Bueno yo no sé Para qué bajo Quedo por aquí Está en la posición Ya 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 Que son tan Boludos Estos Los cagrejo Uy arquero Pobre El arquero Sufre más que todos Por culpa De nuestra hermosa Defensa Con la hermosa Defensa De FIFA Por ahí me dijeron Que es mejor Jugar sin defensa Y creo que sí Bueno Jesse Se va arriba Tiene el primer palo Venimos Estoy súper cansado Bueno Tanto Tanto No Pero estoy bajando Mucho Mi Energía Dale Marque Bien Vete Me tiró un centrazo 8-4 En serio Me bajó mi punto Bueno Cambios Se va Roof Entra Ken Bueno A ver con Ken Que hacemos Porque Ken Es muy ofensivo También Guau ¿Qué pasó? No sé Qué pasó ahí Corner Señor Corner Muy alto Son Como le he movido Cuidado Arquero Tener presión Vamos Gol Señor Bien Jesse A festejar Señor Bailecito Tum 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 Bueno Buena Asistencia Ahí Creo que fue Ken El que me hizo El pasa No veo bien Aquí Por si me tengo Mi Derecha Que ando metiendo Mucho con la zurda Bueno Dos goles De Jesse Segundo gole En la Champions Ah Claro Que en el partido De Champions En el partido De Champions No metimos goles La vez Pasada También que era el clásico Donde nos metimos goles Por poco Recuperamos Que se joda El técnico Ah Si recuperamos Ese no yo Metíamos otro gol Camadinga Bueno Buenos pases Me dice Golazo El crack Del triplete Y Jesse Importante En la Champions Meter muchos goles Vamos todavía El primer hat-trick De Jesse En la Champions Bien ubicado Y un buen derechazo Imposible Para el arquero Dios mío Como le pega Con el tobillo Le pegó Excelente Bien Jesse Opa Opa Una patada Por detrás Como que amarilla Con el Jesse Que rápido Se recupera Estaba dolorido En el piso De repente Vio que le quitó Amarilla Y se enojó Y se levantó Como un tigre Dios Es una roja Sucio Bien 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 A ver si recuperamos Aquí Una presión Bueno Y los cangrejos Que no No pierdas Parquero Bueno Le pedí Levanté El pase Bien 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 Ganamos El partido 4-0 0-4 De visitante Con tres goles Jesse Que se lleva El balón Hack trick Para el señor Muy bien Excelente Y bueno gente Estamos punteros En la tabla De la Premier League En la Premiership Mejor dicho Premier League No Estamos punteros Aquí A ver En la otra competencia En Estamos Punteros En la Champions 4 puntitos Tenemos 5 goles A favor Muy bien Bueno Vamos a pasar Primero vamos a meterle Entrenamiento Antes de irnos Voy a cargar Nuevamente Lo que era La sesión anterior Luego ya cambiaré No se preocupen Que me dicen siempre Bueno Intersecciones Subimos allá Un poquito Tiro también Regate Bueno Ahora si Estamos Con 19 puntos 3 más Que el Celtic 4 más Que el Aberdeen Vamos a encontrar Aquí un jugador El próximo Un anuncio Rápido Para avisarle A todo el club Y así Escocia Vamos a estar En la selección Otra vez Creo que estamos En la selección Nos llamaron Después de este Partidazo También Si no nos llaman Vamos a encontrar El St. John's El próximo partido Bueno chicas Chicos Espero que les haya gustado Este gameplay No olviden comentar Debajito Que siempre ayuda mucho Y recuerden que Si no estoy aquí Estoy en mi segundo Canal de simulación Pásense por ahí Si no me encuentran Por aquí Les espero No para la próxima Adiós Música Música